Gracias, señora superintendente, gracias a todas las personas de la superintendencia de bancos que trabajan tanto tiempo para lograr que el sistema funcione en forma adecuada. Evitamos una crisis financiera y aquí está el sistema bancario, el sistema financiero en su conjunto, bien supervisado, bien regulado, coordinando con los bancos, con la asociación. Y creo que logramos tomar en ese momento en conjunto, en consenso, no sin disenso, pero sí con una gran visión técnica y visión de país, también creo yo, las mejores decisiones en el momento adecuado, bien pensadas, con los mejores benchmarks internacionales y que nos tienen aquí el día de hoy en una etapa que finalmente es diferente. Hemos superado, creo yo, y podemos decirlo ya hoy por hoy, lo peor de la crisis del año anterior, ese segundo trimestre tan fatídico en lo social, en las vidas, en la salud, en lo económico y en lo financiero, sin duda que queda atrás. Una mesa de trabajo absolutamente transparente, con la mejor voluntad, creo que es algo que al menos yo, viendo hacia atrás, no lo habíamos tenido antes. Y qué suerte y qué buena aventura haber podido tener este momento de este diálogo en medio de esta crisis que hemos vivido.